El día de hoy, en la casa de los famosos, bueno, la jefa regañó a Gomita, ya que Gomita empezó a tocar la batería, como puedes ver, y Gomita se sentía tan inspirada que se subió directamente para empezar a tocar la batería, y la jefa le dijo, Gomita, no toques nada. Al bajarse y ser regañada por la jefa, Gomita tuvo un accidente, se pegó con la cámara, sí, con esta cámara se pegó al bajar, y bueno, simplemente por andar ahí tocando, tocando algo que la jefa incluso mencionó que no se podía tocar nada de lo que estaba ahí, como escenografía. Sin embargo, Gomita quiso ser hiperactiva, y santo madrazo también se llevó, así que, mientras tanto, los famosos quieren ver quiénes son los finalistas de esta prueba de líder, pero ya saben algo, 100%, van a ver dos clasificados de tierra y dos de mar. Así que va a estar muy interesante ver esto, y ese golpe icónico de Gomita en la cámara a nadie se le va a olvidar. Por eso preguntaba. Como puedes ver, sí, sí le dolió por la estructura de la cámara. Así que, bueno, mientras tanto, los famosos están haciendo ejercicio, y lo que fue Gomita fue regañada. Mientras tanto, están viendo ahora a Shanit, Shanit quien quiere hacer ejercicio, y mientras tanto, Mariana está en la caminadora, como puedes ver. Así que, realmente, los famosos del día de hoy, pues, quieren esa gran iniciativa. De momento, Bridget y Sabine ya tienen un strike cada una. Cuando se extrae, recuerda que las eliminan de esta prueba. Y, bueno, veremos finalmente quién pasa de mar y quién de tierra. Así que ellos tienen que estar atentos para cuando suene el cladson del carro, ya que las frutas en la casa las esconden, y quien no encuentra fruta, pues, simplemente le toca un tache. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos vemos en el próximo video.